por aquí va la segunda mata la mata número 2 pero aquí estamos en contra del sol aquí estamos es la flor número 2 este azul lo tiene un ramillete y por acá está tirando ya sus raíces también para ayudarse número 2 el mata número 2 estamos aquí estamos en la mata número 4 ésta tiene cuatro ramilletes esta sería la número 1 aquí viene la número 2 aquí viene la número 3 y por acá tenemos la número 4 son 4 ramilletes en total por acá a veces la logramos ver son 4 son 4 vamos a ver por acá está la otra parte trasera de la planta 4 ramilletes 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 11 12